Música Cuando nos referimos a regeneración natural, es un proceso, valga la redundancia, natural que es básicamente tierras que están desprovistas de vegetación y las dejamos en descanso como se llama y los árboles se dan espontáneos, crecen, vienen maleza, vienen árboles maderables, vienen árboles de todo tipo. Esa es regeneración natural, digamos que es la parte espontánea cuando se da la vegetación. ¿Qué es la regeneración natural asistida? Pues la que el productor ve el arbolito que le interesa, por ejemplo el cedro, el pochote, eso que son especies comerciales, entonces él ve que le puede servir para madera, para producir madera, entonces él ha venido cuidando esa planta, entonces es asistida, ¿por qué? Porque le quita los vejucos que tienen encima, hace caseo, cuida que no se le doble porque no va a dar madera, cuida de que los animales no se la coman, hace rondas en su finca. Entonces esta es regeneración natural, o sea, árboles que nacieron solitos pero que él los está ayudando con hacerle caseo, es digamos que la manera más barata de hacer, de reforestar, digamos así, porque los árboles ya nacen solos, hay que cuidarlos. El peor enemigo de la regeneración natural son los incendios, entonces las medidas o la regeneración natural asistida consiste en que el productor o el dueño de finca hace rondas y anda haciendo rondines en su finca para evitar de que cualquiera ajeno a la propiedad pueda pegar juegos o incluso hasta los animalitos, pues ya nos explicaba él de que la regeneración se da parte por los animales, pues de que al animal de repente andan los morciélagos distribuyendo la semilla, entonces son parte también de lo que es la regeneración natural, o para que se establezca la regeneración natural. Ha transcurrido casi 20 años que compré esta parcela, pero esto estaba inhóspito, cuando hablamos inhóspito es que estaba perdido, no había nada. Me puse a cultivarla, a arreglarla y vi que venían surgiendo árboles naturales como es el labrel, chaperno y otra variedad como es de madera preciosa como el guanacaste y le dimos su mantenimiento. Bueno, al principio estamos hablando de plantas que han surgido naturalmente solas, ya que no hemos metido mano en ellas, sino que ellas han surgido naturalmente, crecen al intemperie, por decirlo así, pero que posteriormente al momento de yo adquirirla, bueno, y la fui limpiando, preparándola para que así se fueran formando los árboles de acuerdo a su desarrollo. ¿Qué tipo de técnicas usted aplicó para que las plantas ahora estén así? En principio se fue elevando sombra, ya para que el resto de árboles que estaban cerca se fueran elevando normalmente, eso es lo que estamos haciendo, hizo limpieza permanente en tiempo de invierno, en tiempo de verano no, porque realmente se mantiene el sacatito y evitamos también la erosión, la erosión hídrica y la erosión eólica, que aquí bastante sopla el viento. Este caseo es para mantener limpia lo que es la mata, y así evitar que haya propagación de plagas y enfermedades a la planta. Ahí tiene que quedar, porque si le quitamos más, ustedes saben de que ya se aproxima el verano, entonces esto que le queda aquí, lo protege para la humedad, porque si le limpiamos más se seca el sol, penetra y rápido seca, quita la humedad de la planta. Entonces lo que queremos es que mantenga humedad. Esto es lo que le estamos haciendo a la planta, es un abono que contiene fósforo, potasio, para que la planta se desarrolle normalmente. Ya, entonces ahí ya ella se va a desarrollar normalmente, como toda planta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!